Bueno, estamos con Leo Ferrari. Leo, ¿la primera vez en Saliquelón? ¿Qué tal? Buen día. Sí, la primera vez que vengo a este evento. La verdad, muy lindo. Ya ayer estuvimos haciendo un vuelito a la noche y la verdad que muy lindo, bastante gente. Esperemos lo mismo para hoy. Así que bueno, agradecido que me hayan invitado, a toda la gente del club, a todo Saliquelón. El famoso avión de las luces. El famoso avión de las luces, el Super Decathlon. Ya empezamos a implementar este año el tema de las luces para sumar algo más al tema de los espectáculos aéreos, al tema de los shows. Era como que faltaba un poquito más en el tema espectáculo, algo distinto, algo nuevo, novedoso. Así que bueno, empezamos a trabajar con el tema luces, le agregamos bastante y bueno, quedó algo muy lindo. Leo, ¿cuáles son las características de este avión? Bueno, este es un excelente entrenador para lo que es la parte de acrobacia. Es un buen iniciador para los pilotos que quieren arrancar, comenzar con el tema de la acrobacia. Es un muy lindo avión, muy lindas prestaciones. Se puede hacer varias maniobras. Te diría que el 98% de las maniobras acrobáticas las podés hacer. De hecho, yo las ejecuto, obviamente una vez que ya tenés mucha experiencia en el avión y en la acrobacia. Pero es un avión muy noble, súper noble. Es más lento, es una acrobacia distinta a la que se puede ver con un Pits o un Extra, que son los aviones más acrobáticos, lo que sería competencia por excelencia. Este es un avión que tiene un vuelo más lento, un vuelo que se aprecia de otra manera. ¿Podemos decir que venís de cuna? De cuna, de cuna aeronáutica desde muy chiquito con mi padre. Él es piloto, empresa de fumigación y taller aeronáutico. Así que prácticamente gateando entre los aviones. ¿No te quedaba otra? No, no me quedaba otra. Era volar o volar, como siempre digo. Me gustó de chico. Arranqué volando a los 12 años. Así que desde ahí prácticamente tengo más años volando que en tierra. Hoy también la oportunidad de compartir con Jorge. Sí, con Jorge, que estamos yendo a casi todos los festivales juntos. Él es mi referente, siempre me enseña. Arranqué con él haciendo acrobacia y bueno, siempre juntos, aprendiendo, volando en formación. Que hoy seguramente hagamos algunos vuelitos en formación. Siempre dándome consejos, enseñándome. Así que muy agradecido y bueno, siempre aprendiendo. ¿Y por qué elegiste esta parte de acrobacia? Y en realidad me salió, yo ya tenía la carrera aeronáutica hecha. Hago fumigación aérea, vuelo ejecutivo, instructor de vuelo, así que vuelo bastante. Y salió como algo complementario y decir, bueno, vamos a ganar seguridad en el vuelo, a volar la otra parte que es la que nunca volamos los pilotos normales, que es la parte del vuelo negativo y bueno, ahí me surgió el tema de la acrobacia. En principio era como para mejorar como piloto. Bueno, me gustó, resultó que, bueno, tenía condiciones para hacerlo. Me empecé a entrenar, ellos me vieron, tanto, bueno, Jorge Maratini como J. Arce, que fue mi otro entrenador. Me vieron condiciones, me dijeron que lo empiezo a hacer un poco más, que me entrene más. Empecé a entrenar, bueno, le agarré el gustito y bueno, hoy ya lo hago como un deporte. Hago competición acrobática y el tema este de los shows que es muy lindo. De nuestra parte, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.